Hey queridos chicos, en esta ocasión traemos estos sobrecitos de Pokémon 3DX La nueva colección de Figurarte Recuerden que cuestan 3 pesos Vienen... 5 tarjetas Y la colección consta de 134 Más la tarjeta de ganaste un póster, o sea son 135 tarjetas Ah, excelente, excelente Hicimos una apertura de 5 sobres de estos sobrecitos Y no sé si ahí les dejo para que recuerden el video Un póster, bien, bien, bien Para la siguiente apertura lo cambiamos para ver cómo son los póster Así que, y nos tocó un póster que ya lo cambié Es este de Rayquaza La verdad que está muy chido, está muy, muy padre El póster, así que bueno Para que ustedes lo vean, aquí está Pokémon 3DX es la nueva colección Así que bueno, queríamos traerles 10 sobres más Para que vayamos también marcando en la checklist Recuerden que las colecciones las hemos estado haciendo así Hemos estado marcando en la checklist Las tarjetas para saber Y ustedes vean cuáles nos faltan Y cuáles tenemos ¡Qué buen servicio! Así que bueno, aquí estas son las tarjetas que abrimos en la apertura anterior Así que bueno, las voy a ir poniendo Las voy a ir marcando Las voy a ir marcando aquí en la checklist Y ya ustedes, para que ustedes vean cuáles ya tenemos Y después ya abrimos los 10 sobres Así que bueno, las voy a ir marcando Chicos También tenemos este Bullpix de Aloha Que en realidad no sabemos Qué numeración de tarjeta es Porque se pueden dar cuenta Ahí donde va la tarjeta no lo tiene Así que bueno, esperemos a ver Si figurarte lo acomoda Así que vamos a dejarla así Estas son las tarjetas que llevamos Aquí pueden ver Ya las marcamos Ahorita vamos a abrir estos 10 sobres Para ver qué nos salen Recuerden Pueden ir a ver el video anterior Ahí mostramos con detalle las imágenes Pero como pueden ver La verdad es que son imágenes muy bien detalladas Tienen una calidad de imagen muy chida Y son tarjetas muy chidas de Pokémon Igual yo les mostré en el video anterior Cómo venían Así que pueden ir a checarlo Ahorita comenzamos a abrir Este sobrecito Primer sobre A ver cómo nos sale Y vamos marcando Las tarjetas En este caso Nos sale Groudon Este se ve muy chido Es la número 68 Así que bueno De una vez lo vamos marcando Número 68 Nos toca Onix Ahí como les comento Ahí pueden ver la calidad de imagen A Onix Ahí como les digo Ahí pueden ver el detalle de la imagen Se ve muy muy chida Es la número 35 La enfocamos Y la ponemos de este lado Si no la cámara lo enfoca Y no puedo mostrárselos Ahí vemos a Chicorita También se ve genial la imagen Ahí les digo La imagen Si está muy en HD No me está enfocando bien Ahí está La número 65 La verdad que me gustan Estas tarjetas Por el diseño que le pusieron Están geniales Ahí está Dioxys El número 24 Lo marco de este lado Y la última Es Kyogre De hecho se las acabo de enseñar Esta ya la tenemos La voy a poner de este lado Así que bueno Nos vamos con el siguiente sobrecito También me estuvieron pidiendo Muchos que hiciera Otro video de estas tarjetas Así que bueno Ahí están Se los hago Para que ustedes puedan verlo Aquí me sale Groudon Nos acaba de salir Gengar Este Gengar también ya nos salió Que es el número 9 Otro Kyogre Este si fue de repetidos Nos sale Palkia A ver si puedo enfocarlo bien Para que ustedes lo vean Ahí está Ahí se puede ver La imagen de Palkia Es el número 5 Así que bueno Lo marco Y por último Es Torterra La número 66 Es esta de Jalba Y bueno Vamonos con El tercer sobrecito Para ver Que es lo que nos sale En este caso Nos sale Cosmo Ahí como les comento La imagen se ve genial Ahorita la marcamos Nos toca Otro Gengar Ya lo teníamos Otro Kyogre También repetida Rowlet También ya repetida Y Spring Gatito Este no lo teníamos Es la número 83 En si en este sobre solo Nos salieron dos Que es la número 75 Ya lo marco de este lado Y el 83 Perfecto Pero ahí se pueden dar cuenta El pull rate De las tarjetas La verdad es que sale Mucha repetida Pero ¿Por qué? Entonces pues Para que lo tengan en cuenta Aquí está Ponies La tamaño repetida Nos toca Azumaril Bien Muy chido Lifion Ya lo teníamos También Es el 88 Nos sale Oshawott El número 71 Muy chida También la imagen Y nos toca Dragonite El 109 También perfecto No lo teníamos Así que vamos A marcarla El 109 Que es Dragonite De este lado Oshawott Con el número 71 Ahí pueden ver Qué tierno se ve Qué bonita Genial Esta tarjeta Y el número 72 Que es Azumaril Que también Como les comento La calidad De imagen Que tiene aquí Sí está Muy muy buena Otra bonita Bien hecha Vamos a ver Rápido Vamos con otro Sobrecito Vamos Nos toca Slowpok Perfecto El número 87 No lo teníamos Tauros El número 49 Otra vez Tiogre De hecho Tauros Otra vez Y Sansdrio Ya lo teníamos Nos toca Slowpok Con el número 87 Que va de este lado Tauros Y Tauros Tauros con el número 49 Aquí vean este Swamper Perfecto Se ve muy muy chido Y aquí nos salió Otro igual De los mismos Iniciales Sceptile Perdón Sceptile Swamper O sea Es este Mod Keep Y Trico Los iniciales También están geniales Se ve muy muy chido O sea si vienen aquí Solo faltó Torchic Pero ahí pueden ver Ustedes Vean como no se alcanza El número Parece que es el 109 Pero el 109 Ya está A ver ahorita Este lo vamos a dejar aquí Porque ahí si como que El número está raro Pero este es el 131 El Sceptile Acá estamos Y el Swamper Es el número 39 Ahí está raro El de Blastoise En realidad No No tiene Pero La única forma De saber En qué números Y el Bullpix De Alola En qué número va Es Completando La colección Así que bueno Ahí revienten El botoncito De like Suscríbanse Compartan el video Que también nos ayudan A que el video Llegue a más personas Y así Podamos traer Más de este tipo De videos Chicorita Ya nos salió Perfecto De quien les hablaba Torchic Ahí lo pueden ver Muy bien Como les comento La verdad que la calidad De las imágenes Es otra cosa De hecho Estas imágenes Esta calidad de imágenes No la habíamos visto Configurarte Y ahorita La verdad es que Si se arreparon Mucho La 118 Light and Rock Ahí lo pueden ver Ahí les dejo De lo que les hablo De las imágenes Que les estoy hablando Como están Muy bien Muy bien hechas De las imágenes De las imágenes De las imágenes Ganamos un póster Perfecto Recuerden También marcamos La La tarjeta De ganamos Un póster Aquí nos faltó Pero bueno Ya la marco Ya no la voy a cambiar Porque la voy a dejar Junto con la colección Y Locario Ahí les digo O sea Las imágenes Están De otro mundo La verdad Ahí está el asiento Sí Unos con Otro sobrecito Ahí vemos A un Scizor Asomándose Por ahí Scizor Se ve muy bien Vean Este Mimikyu Se ve Genial Ay no es tierno Lo que les comento Estas tarjetas La verdad Que Que tienen Un diseño Muy muy chido O sea La verdad Es que Vean Este Mimikyu Ahí déjenme En los comentarios Si no les gusta Este Mimikyu Se ve muy chido Aquí nos sale Tapopopo Vigen También se ve Muy padre Asiento uno Cuatro Uno Nos toca Cernias El número 122 Ahí les digo Ahí les Les dejo La imagen También para que Ustedes la vean Pero Es muy Muy buena La imagen Y vean Aquí nos toca Miau Es hermosa Y ahí está la imagen Perfecta Una imagen Muy muy chido Y que la verdad Pues Pues O sea Me encanta Hace que quiera Abrir más Más tarjetas Ese si es Un buen argumento Y pues digo Eso está Muy chido Aquí podemos ver A este Yara 2 En mi tiempo Que 69 Está Muy chido Está Muy chido Esta Esta colección Aparte Que pues A los que nos gusta Pokémon La verdad Que Veamos La colección Muy chida Pikachu Es la número Uno De hecho Y vean Vean El diseño Muy muy bien El diseño La verdad Muy muy bien Kiogre De nuevo Que nos acaba de salir Chinchar El número 13 Ahí está Ahí está el diseño Como les comento Muy chido Y también Déjenos en los comentarios Si a ustedes Les gustan Estas tarjetas Y nos vamos Con el último Sobre Ahí como les comento Si quieren Más aperturas De esas tarjetas Revienten Ese botoncito De like Porque la verdad Las imágenes Están De otro Mundo Aquí vemos A Raichu En el número 84 Vemos a Abra En el número 74 Aquí nos están Robando una tarjeta Estas dos son repetidas Nos acaban de salir Nada más nos salieron Cuatro tarjetas Nos robaron una Ey La vida es un riesgo Carnal Pero nos toca Raichu En el número 84 Y nos toca Este Abra Que se ve Genial Que bellas Que hermosas Son En el número 74 Entonces Bueno chicos Ustedes Díganme ahí En los comentarios Que les parecieron Estas tarjetas Para mi Están Muy chidas Por el hecho De que Son imágenes Que Pues no hemos visto O sea Que están muy bien Diseñadas Muy bien Hechas La verdad Es que Están muy chidas Pero Déjenos en los comentarios Si les gustó Si quieren Que hagamos Otra apertura De estas Tarjetas Y también Si les gustó mucho Así que bueno Sin más que decir Espero les haya gustado Mucho este video Suscríbanse Compartan el video Recuerden que Compartírselo A alguien Que ame Los álbumes Que les gusten Las tarjetas Y cualquier Promocional Ya saben Aquí está ProStickerDAS Y para que Se los muestre Así que Sin más que decir Nos vemos Para la próxima ProStickersDAS